Desayuno, elegí un rico café con sacarina, una rica tostada, solamente una, con un rico jamón de pavo, sin nada de grasa y quesillo con leche. Hago muchos desayunos, entonces veo esto y es lo que hay. Bueno, yo les voy a contar lo que fue mi último desayuno. Partí con unos huevos revueltos con quesito. Bueno, les cuento el último desayuno que me pegué ayer, así una marraqueta, le eché mantequilla, como un kilo de mantequilla. Con el tiempo de cocina, después hice un churrasquito al ajo. Pero cómate así ese sandwich, eso no es dietético. La agua, no, la agua, pero es un kilo de queso. La nutricionista dijo claramente que es una rebanada, es un trozo de quesillo, va en la cantidad también. Cristian nos está aprovechando la oportunidad porque él tiene que seguir los consejos que los dan los médicos. Por algo estamos así, por ser golosos y ansiosos y comernos todo. Toda mi vida he sido gordita, desde chica. Y para mí esto es primordial porque yo tengo que cambiar mi vida. A nosotros nos va a tener para apoyar tanto esto, eso es lo claro. Ella ya tiene conciencia, es una niña preciosa, tiene un ojo maravilloso y tiene una vida de aquí. De hoy para adelante, es el primer día del resto de la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.